¡Supendísima! Se me ha puesto gordísima. Muchas gracias. Desde aquí hay mucha gente que está esperando. Gratitud a Cristina. No voy a extenderme mucho. Le hemos dado la mayor condecoración de la comunidad autónoma. En esta tierra no es una ciudadana normal. Es ni más ni menos que alguien al que hemos decidido poner en la galería de retratos de la comunidad autónoma. Para nosotros es muy importante. Pero creo que es muy importante además, y lo decimos sin exclusión ninguna, la cultura nunca tendría que ser un arma arrojadiza, ni los lazos servir como elemento arrojadizo para nadie. Tendría que ser lo contrario. Siempre incluyente. Siempre abrazando. Y por eso nos sentimos orgullosos. No porque sea importante en esta tierra, porque lo es en España. Y lo es para el mundo de la fotografía. Y me atrevería a decir que a cualquiera que le importe la cultura y la fotografía en el mundo. Gracias por ser como eres. Siempre cuando se quiere decir que alguien es listo, dicen, tiene buen ojo. Tiene ojo. Yo que solo tengo uno, porque no veo con uno de nacimiento, solo veo con uno, sé lo que es cuando te dicen que tienes ojo. Y bueno, pero realmente lo importante de las fotografías que aquí se expone y de toda su obra no está solo en que haya sido capaz de captar una imagen que no va a pasar de moda ni siquiera con las redes sociales ni con la nueva tecnología. La foto está ahí. Es más, hoy hay más fotos que nunca. Porque además los teléfonos y las nuevas tecnologías sirven precisamente para eso. No solo que tiene ojo, sino que aprieta, abarca el alma. Gracias.